de Edwin Lima. Bienvenido, Benjamín Cuella, a la Guardia de Washington Media. No sé, Edwin, ¿qué más podemos decir para presentar a tu invitado? Bueno, Fiatique, yo pienso que, bueno, primero, antes que más nada, saludos Benjamín, saludos Daniel, y bueno, Benjamín no necesita presentación, ¿verdad? Pero lo dejamos que se introduzca. Dale, Benjamín. Bueno, lo que he hecho toda mi vida desde que tengo uso de razón es estar trabajando por que brillen en El Salvador los valores que me inculcó mi padre, mi madre. Mi padre fue secretario general de la Universidad de El Salvador cuando fue invadida por la policía el 2 de septiembre de 1960 durante el gobierno de José María Lemus, ¿verdad? Le quebraron el brazo, le bajaron la cabeza. En la celda en que estaba él, junto con el rector, murió un estudiante y era el bibliotecario de la Universidad de El Salvador en aquella época. ¿Por qué digo todo esto? Porque eso resume lo que yo he hecho, ¿verdad? Y pretendo seguir haciendo hasta que me vaya de acá, de este mundo. Yo tenía cuatro años de edad, ¿verdad? Y yo vi entrar a la casa días después a mi papá con la cabeza vendada, la camisa ensangrentada y su brazo quebrado, ¿verdad? Que se lo quebraron por defender al rector. Yo creo que ahí fue lo que me marcó. Y a eso me he dedicado. Yo no creo que he pasado por la guerrilla, renuncié a la guerrilla cuando vi que había las violaciones de derechos humanos que había dentro de las guerrillas y que si seguía protestando o criticando me podían fusilar, ¿verdad? Como a muchos. Y ahí viajé a México. En México fundamos con un fray dominico el centro, el fray Gonzalo Valdera Vega, el centro fray Francisco de Vitoria, que en 1984 regresé a El Salvador en 1992. Ya venía nombrado director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, que fue fundado por Segundo Montes, que lo habían asesinado, recién lo habían asesinado, junto con, bueno, lo que debe llamarse la masacre en la UCA. Y de ahí salí, 22 años después, de director de la UCA. Y ahora estamos con otros proyectos. El más importante para mí, y de eso podemos hablar más adelante, se llama Víctimas Demandantes, Vidas, que promete mucho, promete mucho para ser una protagonista de la necesaria transformación de este país, necesaria y postergada transformación de este país. Ahí me quedo. Ok, perfecto. Pues mira, ¿sabes por qué te invitamos? Primero porque yo pienso que tienes mucho que compartir de tu experiencia en el área de derechos humanos, más específicamente de defensa de los derechos humanos, de búsqueda de la verdad. Pues también fuiste, yo no sé si voy a usar el término correcto, testigo en el caso, ¿no? Donde el coronel o general Montano, el coronel Montano fue juzgado en España, ¿no? Sí. Entonces vos tenés mucha experiencia, has visto muchas cosas, has estado investigando muchas cosas para que se haga justicia en El Salvador. Y estamos delante de una cuestión que yo no sé exactamente ni cómo llamarle. Pues aprendimos la semana pasada, ¿no? Con el presidente de la República, Nayib Bukele, que la guerra civil y los acuerdos de paz son una farsa. Eso es lo que nos hemos enterado la semana pasada. Entonces yo pensé, bueno, pues nada, si la guerra civil y los acuerdos de paz fueron una farsa, pues bueno, pues aquí no pasó nada. Pero yo me quedé con una duda en la cabeza, ¿cómo así que fue una farsa, no? Entonces pensé yo, bueno, vamos a llamar a Mincho que nos hable un poco de lo que él está investigando y yo diría, comencemos por la guerra civil. ¿Qué pasó? ¿Qué causó la guerra civil? ¿Fue una farsa? Bueno, ¿qué pensás? Antes me faltó al momento de presentarme, decirles que soy una de las cabezas más brillantes de este país. Vean el reflejo. Aquí no hay maquillaje. Sí, no, brillante, brillante. No, bueno, ya en serio, si es que yo estoy, yo me lo tomo con, por allá tengo abajo en un retrato donde está María Julia Hernández, en medio, yo en cortina a un lado y yo al otro lado, en una conferencia de prensa, ¿verdad? O sea, los dos ellos, serio, serio. Y el único que está riendo soy yo, porque, o sea, yo, a mí me da satisfacción, ¿verdad? Y disfruto hacer este trabajo de toda la vida. Pero bueno, la guerra, la guerra en El Salvador. O sea, ¿por qué se llegó a la guerra? Hay que remontarse a una década atrás del inicio de la guerra, ¿verdad? Cuando en 1979, perdón, una década y un año del inicio de la guerra, guerra. Hay que remontarse cuando El Salvador, ¿verdad? Era un país pequeño, lo sigue siendo, densamente poblado, lo sigue siendo, pobre, con mucha pobreza, la sigue habiendo, ¿verdad? Está violento, sigue siendo violento este país, ¿verdad? Este, y con un territorio pequeño. Eso es lo único que ha cambiado, se ha reducido por el pleito internacional que se tuvo con Honduras. Pero entonces, siempre habla la gente de la guerra del fútbol, ¿no? La gente, la guerra del fútbol no fue tal, ¿verdad? Y si ustedes lo saben. Sino que fue una guerra de intereses de poderosos grupos económicos, ¿verdad? En aquel tiempo terrateniente se iniciaba la industrialización de nuestras economías, pero más que todo terrateniente. Y la migración de El Salvador, producto de la masacre de 1932, ¿verdad? Y de otras razones, como las que ya mencioné, hacia Honduras había sido elevada. Entonces, en 1969 había cerca de 300.000 personas salvadoreñas nacidas en El Salvador, viviendo en Honduras, con propiedades y todo. Entonces, eso llevó a que los poderes, digo, económicos, militares, políticos, en Honduras se preocuparan, ¿verdad? Teniendo esa cantidad de población salvadoreña en Honduras. Y que, este, y también se preocuparan ante la voracidad. O sea, la gente habla de la laboriosidad del pueblo salvadoreño. Yo hablo de la voracidad de los dueños de este país, de siempre. Entonces, comparar a los mercados, sobre todo el mercado común centroamericano. Entonces, eso se ocupó el fútbol de pretexto. Se vino la guerra, la gente regresó a El Salvador, había más gente, más pobreza, ¿verdad? Y se llegó a unas elecciones en 1972, en las cuales, por primera vez, se creó una unión nacional opositora que llevaba como candidato a la presidencia de Napoleón Duarte. Y, este, y, eh, se ganaron esas elecciones por parte de la oposición. Hubo represión y la olla de presión, que era El Salvador, ¿verdad? Que antes tenía las dos salidas del gas, ¿verdad? Que eran migración y mercado, el mercado común centroamericano. Después de la guerra con Honduras, se cerraron ese pacto. ¿Verdad? Se vino la gente de Honduras, se cerró el mercado común centroamericano. Y la olla se empezó a calentar, con fraude electoral en 1972. Ya habían nacido los primeros grupos guerrilleros en 1980. Con represión a partir del 74, sobre todo. Bueno, del 72, con la persecución de los políticos que participaron en un golpe de Estado después de las elecciones. Un golpe de Estado que no... fallido. Fallido el golpe de Estado. Pero, entonces, la represión fue un aumento, en 1974, 75, se producen las primeras masacres en La Cayetana, en Chinamequita, en Tres Calles, en, eh, bueno, en, en el Seguro Social, ¿verdad? Fue afuera del Seguro Social y de la, de la, del estrenado de San José. Entonces, ahí se producen tres cosas que son importantes y que marcan la historia del país. O sea, perdón, pero yo creo que es necesario que esto sea claro, no sé si ustedes me dicen. Pero, ahí se producen tres cosas importantes. Primero, la represión, o sea, encarada, en plena calle. En plena calle y con sangre de estudiantes y de pueblo, ¿verdad? Y a pleno, a plena luz del día. Dos. Se produce la primera toma de la catedral metropolitana salvadoreña. ¿Para qué? Para anunciar el nacimiento del bloque popular revolucionario. Y tres, o sea, días después, esto es la secuencia, días después, se anuncia el, el, la, una, o la primera organización, el primer organismo de derechos humanos en El Salvador, el Socorro Jurídico Cristiano, que nace en el Estrenado de San José. Tengo el orgullo de que mi hermano es su fundador y primer director. O sea, todo eso ocurre entre 30 de julio y primeros días de agosto. O sea, ahí lo que vemos es lo que marca la historia de este país y que no pudo ser desmontado y que provocó la guerra. O sea, esperan, esperan, pero eso es que esas decisiones es mentira o es verdad, es una farsa, ¿cómo es la cosa? Bueno, este, o es historia, porque aquí hay que, aquí hay que, aquí hay que, aquí hay que, hay que, la gente necesita entender si realmente esto fue ficción, te lo estás inventando o es histórico. Bueno, pues parece que la cosa va en serio. Sí, sí, los hechos hablan. Puedo traer, puedo traer el expediente del Socorro Jurídico Cristiano de mi prima Patricia Cuellar, ¿verdad?, Sandoval, Patricia Emily Cuellar Sandoval, desaparecida en 1983, ¿sí?, de su papá y de la empleada, ¿verdad? Y ahí está el nieto de la empleada que tenía dos meses de trabajar con el papá de Paty, ¿verdad?, y fue desaparecido por ser empleada de él. O sea, no era Cuellar, no era pariente de Paty, la Paty colaboró con el Socorro Jurídico. Yo tengo cantidad de hechos, ¿verdad?, este, ya les he contado lo de mi papá, que es preguerra, pero también, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que todo esto fue cierto y ahí están registrados en la historia, la historia verdadera, no la historia oficial que se ha contado hasta ahora, ni la nueva historia oficial que está contando, ¿verdad?, o que quiere escribir, ¿verdad? Aquí está, por la suerte, tenemos documentos que registran, ¿verdad?, y dan fe de todo lo ocurrido, ¿verdad?, además es evidente que ocurrió. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí se marcaron, violación de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, organización popular, ¿sí?, y defensa de los derechos humanos. Esos tres, ¿verdad?, factores fueron llevados y el que se impuso después de la muerte del magnicidio de Romero, que tampoco fue una frase, ¿verdad?, después del magnicidio de Romero, llegó a un punto en el cual ya no se podía contener, ¿verdad?, una organización popular que el 22 de enero de 1980, y eso lo dice siempre Héctor Dada, lo acaba de repetir en una entrevista reciente, o sea, la Junta Militar de Gobierno, ese 22 de enero de 1980, creía que el pueblo se iba a tomar casa presidencial, fueron 300.000 personas, ¿verdad?, que salieron a la calle, sabiendo de que íbamos a recoger muertos, íbamos a recoger heridos, y hubo incluso desaparecidos, dos estudiantes de la Universidad de El Salvador. Ahí salían, la gente salía a las calles, entonces, había triunfado, solo perdón, Daniel, había triunfado la Revolución Sandinista en julio del 79, entonces la consigna de aquel tiempo era, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Entonces, era irremediable, quizás el único que hubiera podido contener, ¿verdad?, los dos únicos factores que hubieran podido contener, la venida de la guerra, o el desencadenamiento de la guerra, eran Monseñor Romero, ¿verdad?, y la dirigencia del Frente Democrático Revolucionario. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, y la dirigencia del Frente Democrático Revolucionario el 27 de noviembre de 1980. Todo eso hace cuatro décadas. Estaba diciendo de, bueno, haciéndonos ese recuento histórico de cómo llegamos a través de las diferentes violaciones a los derechos humanos, y los queremos poner de esa manera, a una guerra civil, pues, que para nosotros, que existíamos en ese tiempo, y que la vivimos de una manera u otra, pues, fue real, ¿verdad?, no fue una payasada, ni fue un invento de nadie, y sencillamente hubo una guerra donde sufríamos los salvadoreños. Uno de los argumentos del Ejecutivo, y uno de los argumentos de los defensores de la actual administración Bukele, es de que no están desapareciendo gente, aparentemente no están torturando, y los excesos son necesarios, incluso porque hay una situación de pandemia. Tenemos que los salvadoreños no podemos entrar al país si no llevamos una prueba PCR, tenemos que los salvadoreños eran detenidos durante el momento de encierro, los meses de encierro, y tenemos incluso personas esposadas en un ataúd, ¿verdad?, que fueron capturados en algún momento, personas balaseadas por la PNC, tenemos la toma del Palacio Legislativo, y tenemos la desobediencia prácticamente del presidente de la República, sus ministros y los uniformados, a la institucionalidad, a las leyes. Estamos regresando a esa situación de la que nos estabas narrando hace un momento, y que fue la que nos llevó a la confrontación, porque hay un elemento que, mencionabas tres elementos, y uno de ellos es pareciera ausente, que es el movimiento social, protestando contra el gobierno, no tenemos tomas de iglesia, no tenemos cierre de calle, ni nada de eso, por lo menos no a un nivel en que podemos decir, hay un pueblo luchando contra los abusos del poder. ¿Podríamos hacer un paralelo entre este momento y el pasado? Yo creo que las cosas no se repiten igual, ¿verdad? Yo digo, hay diferentes formas de desarrollarse los acontecimientos, pero hay que fijarse en la esencia, ¿verdad?, en el fondo, no en la forma, y la forma puede generarse, ¿verdad?, más adelante. Si el eje sobre el cual ha girado la rueda de la historia salvadoreña, sigue siendo, ¿verdad?, la impunidad. O sea, la rueda de la historia del Salvador se mueve, se mueve, pero se ha movido en el mismo lugar, no se ha movido avanzando. O sea, ¿por qué? Porque el eje de la impunidad es el que permite que se empantane, ¿verdad? Y el hambre, la sangre y la impunidad, ¿verdad?, son los grandes males que en el Salvador han permitido, ¿verdad?, este, que, perdón, han ocasionado que las cosas estén como estén. ¿Por qué? Benjamín, una pregunta, antes de que continúes. Hablaste de la persecución, ¿no?, de la represión, ¿no?, del hambre, de, bueno, de los causantes de la guerra. Bueno, si hubo guerra en cuanto tal, delante de esos causantes, había alternativa. O sea, ¿el movimiento social fue legítimo? O sea... No, claro que sí, era un movimiento legítimo. Y, por eso digo, el hambre, la sangre y la impunidad han existido a lo largo de la historia del Salvador, ¿verdad? El eje sobre el cual gira el hambre y la sangre es la impunidad. Por eso, digo, se atasca la rueda de la historia, no avanza, y se puede volver a tocar fondo. O sea, si está girando en su mismo eje, ¿verdad?, y no avanza, puede volver a tocar fondo, porque el hambre y la sangre siguen presentes. Lo que cambió con unos acuerdos, ¿verdad?, que le pusieron fin a la guerra, y que eso sería bueno que lo platicaran también para que se le contara a la gente, porque la gente habla en plural de los acuerdos de paz, pero solo se refiere al de Chapultepec, en el que se firmó el 16 de enero. No, hay seis acuerdos, hay seis acuerdos, ¿sí? Este, y... Creo que sería bueno que le dedicaron un momento para hablar de estos. Adelante, sería... Pero lo que quiero decir es que ese movimiento social era un movimiento legítimo, ¿verdad?, y vibrante, ¿verdad?, activo, con imaginación, con pasión. Este, ahí no habían celulares, ni siquiera aguas, este, como a Vimper, ¿verdad?, para mandarse mensajes y decir, se cambia el sitio de concentración de la manifestación, porque está tomada militarmente, ¿sí?, la del 22 de enero, por poner un ejemplo, ¿verdad?, esa que fueron casi 300.000 personas. Se cambia el sitio de concentración del Parque Juzcatlán o del Salvador del Mundo al Parque Juzcatlán, o avisar que se cambiaba del Parque Juzcatlán y de una sola vez nos concentrábamos en el Parque Libertad. No había, o sea, porque no había misiones ni visiones de las ONG, pero que mandaban en la sociedad, que mandan ahora en la sociedad, este, o que representan a las víctimas. No, las víctimas se representaban a sí mismas luchando por cambiar una realidad que las convertía en víctimas. Este, entonces, en lugar de la misión y la visión, en aquel tiempo estaba la imaginación y la pasión, ¿verdad?, por hacer las cosas. Pero, ¿qué habría pasado si el movimiento social no se va a la montaña? Yo creo que el gran error, el gran error de la lucha salvadoreña de esos años, ¿verdad?, este fue precisamente el desmantelamiento del movimiento social. ¿A través de qué? De la represión gubernamental, pero que esa represión se había enfrentado y a pesar de la represión el movimiento seguía vivo y creciendo. Pero también de la militarización de ese movimiento, ¿verdad? Este, si no se hubiera ido la montaña, ¿verdad?, y si el movimiento social hubiera seguido activo y en la montaña se hubiera creado ese ejército guerrillero que se llevó a crear, poderoso, el más poderoso de América Latina, ¿verdad?, este, como ejército guerrillero, se hubiera creado sin quitarle los cuadros a el movimiento social, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. O sea, no digo que se hubiera triunfado de impuesto a un gobierno revolucionario, socialista, etcétera, etcétera, pero las cosas hubieran caminado diferente. ¿Por qué? Y aquí voy yo, y Daniel, aquí voy yo a un asunto interesante, porque al desmontar el movimiento social y terminar la guerra vía acuerdos, o sea, a la gente se le dijo, ¿verdad?, miren, no se preocupen, vamos a triunfar en la guerra y ahí se va a arreglar todo. Después se le dijo, no se preocupen, ¿verdad?, ya firmamos los acuerdos de paz, ahí están esos, esos van a ser las herramientas para cambiar todo, no se preocupen, nosotros lo vamos a hacer. Después dijeron, no, con el primer gobierno rojo se van a resolver las cosas, ¿verdad?, este, no, con el primer gobierno del frente se van a resolver las cosas, ustedes tranquilos, que nosotros vamos a resolver los problemas del país, ¿verdad?, y este, no pasó nada, o pasaron muchas cosas, pero no a favor del pueblo, y dijeron, bueno, no, es que ese gobierno era rosado, ¿verdad?, no era rojo, pura sangre, con el gobierno rojo, pura sangre, sí, por eso tenemos ahora a un nuevo mesillo, ¿verdad?, salido de los mismos de siempre, como es la costumbre de ser, por eso lo tenemos. que la gente se acostumbró a que siempre le dijeran, miren, después de ese gran movimiento social, o sea, la gente se acostumbró a que le dijeran, no, no, miren, espérense, nosotros vamos a resolver las cosas, y ahí estamos rodeados de Guatemala, donde la gente sale a la calle, ¿verdad?, y que hasta un presidente votaron, en Honduras, la gente sale a la calle, en Nicaragua, la gente sale a la calle, en Costa Rica también, y el único país donde hubo una guerra, guerra de verdad, ¿sí?, ¿verdad?, la gente está pagada, entonces son factores que se combinan, o sea, el haber vivido esa guerra, el no haber cambiado sustancialmente, ¿verdad?, la vida de las mayorías populares, y el que le hayan fallado, quienes supuestamente iban a salvar a este pueblo, es que la gente está ahora aletargada, sedada, digo yo, ¿verdad?, ¿verdad?, y con una sobredosis de partidos políticos y desiguales. Se dice, se dice, se dice que durante los dos gobiernos del FMLN se dieron avances en cuanto a la institucionalidad y en cuanto a mecanismos de contraloría, yo tengo una opinión muy distinta, pero quisiéramos saber cómo lo es, porque desde mi punto de vista, cuando llega el Ejecutivo al frente, lo primero que trató de hacer fue sacar la mayor ventaja y descuidar los mecanismos que garantizaban una transición donde no hubieran los abusos que se están cometiendo en este momento, o será mi percepción equivocada. Mire, avances en la institucionalidad hubo desde que terminó la guerra y con el diseño de la nueva casa del Salvador, o sea, conocí de nombre El Salvador, de esa nueva casa, ¿verdad?, estaban los acuerdos, ¿verdad?, ahí estaban los planos para construir esa casa, pero no se construyó tal como estaba en los acuerdos, o sea, dijeron, bueno, hay que... Eso haría de la guerra una farsa, el hecho de que se cometieron errores, que se desmanteló el movimiento social, que se llega a los acuerdos de paz, eso hace la guerra una farsa. Nada, los 75 mil muertos, los 8 mil y más de 8 mil personas desaparecidas, el millón y medio de personas que salieron al exilio, los torturados, los encarcelados, las personas, todo eso es real, incluso los números de esos son míticos, o sea, yo creo que son mucho más, porque la gente, o sea, no sabía que existía el socorro jurídico cristiano, cuando en 1980, 81, la represión llegó, solo, o sea, las muertes de población civil no combatiente, en 1980, llegó casi a las 7 mil, ¿verdad? Y las de las muertes cometidas por agentes estatales, o sea, policías, escuadrón de la muerte, defensa civil, llegó en 1981, según este librito, ¿verdad? A 17 mil, pero ese es el registro del socorro jurídico, y yo, que vivía allá en San Antonio Los Ranchos, en Chalate, probablemente no sabía que podía ir a denunciar la desaparición de mi familiar, o de la muerte de mi familiar, a esa oficina que quedaba en San Salvador, ¿verdad? Y si sabía que existía esa oficina, este no tenía el dinero para desplazarme hacia San Salvador para ponerle denuncia, y si sabía que existía la oficina y tenía el dinero, ¿cómo podía superar el miedo de que, de, convertirme en una nueva víctima más después de haber denunciado? O sea, son cifras míticas, pero la guerra, la guerra, la preguerra, aquí hubo tres guerras, ¿verdad? Una, ¿verdad? La guerra sucia del Estado salvadoreño, la guerra de guerrillas, y después la guerra ya de los ejércitos gubernamental y guerrilla. Entonces, yo creo que pudo haber cambiado la cosa si ese movimiento social se hubiera mantenido como el que le marcara a la cancha al FMLN ya siendo partido político, ¿verdad? O siendo incluso este gobierno en las alcaldías y en la asamblea legislativa. Pero entonces, con lo que decía Daniel, la institucionalidad se cambió, ¿verdad? O sea, eso es real. O sea, apareció una nueva Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Desaparecieron los cuerpos de seguridad, se creó una Policía Nacional Civil, el FMLN se convirtió en partido político, la Fuerza Armada se redujo. Eso es real, no es una farsa. El problema es cómo administraron, ¿verdad? Esa nueva institucionalidad, ¿verdad? Que eso tampoco es farsa, ¿verdad? La administraron mal, ¿verdad? Malísimamente. Si el FMLN medianamente hubiera hecho algunas cosas, pues, o sea, realmente, que impactaran en la vida de la gente, o sea, no estaríamos con quien estamos ahora ni como estamos ahora, se los digo francamente. Los seis puntos de los acuerdos, me gustaría que nos dieras así un breve resumen. Los seis acuerdos. Los seis acuerdos, perdón, porque es bueno aclarar esa parte. Los dos acuerdos sustantivos son el primero y el último. No, perdón, los dos acuerdos, o sea, importantes son el primero y el último. ¿El de La Palma? No, 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 el de Ginebra, el 4 de 1990. Ah, bueno, no, porque vos hablaste de seis, ¿no? No, no, yo estoy hablando del proceso ya final de negociación. Ah, sí. Lo otro fue, verdad, a maíz, así, cintas que hicieron de conversaciones, ni siquiera llegaron a negociaciones, mucho menos acuerdos, en La Palma y en Ayahuasca. Ayahuasca, en Palma y Ayahuasca. No, yo estoy hablando ya del proceso que se dio en serie después de que Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron a través de sus cancilleres, Edward Sheverlance de la Unión Soviética, todavía no había desaparecido la Unión Soviética, y James Baker, el secretario de Estado de Estados Unidos, que le mandaron una carta al secretario general de Naciones Unidas, Aguirre Pérez de Coya, que el peruano, para que se metiera de yendo a esa negociación, ¿verdad? Y así se negoció en serie, después de la ofensiva de noviembre de 1989. Entonces, el 4 de abril de 1990 se firma el de Ginebra, el primer acuerdo, y el 16 de enero de 1992 se firma el de Chapultepec. En medio está el Acuerdo de Caracas, que es en el que elaboran la agenda del proceso de negociación, ¿verdad? El Acuerdo de San José, que sí es importante, en el 26 de julio de 1990, que es... Juan Arias, o Juan, ¿cómo se llama? ¿Arias? ¿Cómo? Arias era... Sí, ¿cómo se llama? Oscar Arias. Oscar Arias, sí, sí. No sé si él estaba al presidente, pero él estuvo para el proceso de Esquipulas, que es previo, ¿verdad? Que era el buscar la paz en Centroamérica. Estaba la situación de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, ¿verdad? Pero bueno, se firma el Acuerdo de San José y ese acuerdo es sobre derechos humanos. Y se plantea ahí la regla de juego en materia de derechos humanos y se crea la misión internacional de observadores, no, la misión de Naciones Unidas para El Salvador. O Nusal. Nusal, correcto. que después se reduce, un par de años después o tres años después se reduce y se convierte en Nusal. Pero bueno, ese es importante también. De ahí son importantes los de México porque ahí se establecen las reformas a la Constitución y se acuerdan, ¿verdad? Las reformas a la Constitución y se acuerda crear la Comisión de la Verdad y otras cosas importantes. Y después vienen los de Nueva York, que son los que se firman al final, en 31. Dicen que incluso le movieron las agujas del reloj para que fuera el 31 de diciembre porque ese día vencía el mandato de Javier Pérez de Coyota en Naciones Unidas. Entonces, y después viene el de Chapultepec. ¿Por qué digo el primero y el último son importantes? Miren, el primero yo lo resumo así o lo grafico de esta manera. El primero era el diagnóstico y la receta para curar al salvador de su enfermedad, de sus males. La sangre, el hambre, la sangre, la impunidad. Y el de Chapultepec, el de Ginebra era ese, el de Chapultepec era la lista de medicamentos y el tratamiento que le iba a dar al país. ¿Sí? O sea, ¿qué medicamentos? Una nueva policía, una procuraduría. Ya les mencioné las cosas que se dieron ahí. Un tribunal supremo electoral que ha trabajado aceptablemente. No podemos hablar de que toda la institucionalidad falló. Ahora están acusando de fraude, que viene un fraude. Me imagino que tal vez quizás no le estén saliendo tan bien las cuentas. Pero el fraude no ha habido. Es el síndrome de Trump. ¿Cómo? Sí. El síndrome de Trump. Sí, solo que aquel era trompudo. Este es trompito. La PDH viene de ahí también, ¿verdad, Benjamin? En ese mismo acuerdo. Sí, sí, correcto. O sea, en el proceso de negociación se van armando esas cosas, pero ya el de Chapultepec es donde queda la lista de medicamentos y el tratamiento que había que dar. Pero el de Ginebra nadie se acuerda, ¿verdad? Y ese es el que no se cumplió. O sea, ¿por qué? Porque el de Ginebra era el que establecía los pasos que se debían de dar, los componentes que habían que considerar para el proceso de pacificación, para pacificar en Salvador. ¿Verdad? Por eso es que no está en paz. Porque primero había que terminar la guerra por la vía política en el plazo más corto posible. Así. Eso es lo único que se logró. ¿Sí? Eso es lo único que se logró y se logró bien y por eso el Salvador era puesto como ejemplo en el mundo erróneamente como un país que había logrado la paz y el respeto de los derechos humanos. Y eso no es cierto. Un país que había logrado terminar la guerra sin disparar un solo tiro entre las partes. ¿Verdad? El segundo componente o paso que había que dar en el proceso de pacificación era el respeto irrestricto de los derechos humanos. ¿Sí? Y a lo largo de la posguerra y hasta la fecha ¿verdad? no ha habido respeto irrestricto de los derechos humanos empezando por la impunidad que castiga a las víctimas del conflicto armado y de antes del conflicto armado. ¿Sí? De graves violaciones de derechos humanos de ambos bandos. ¿Sí? Entonces, empezando por eso puedo poner un montón de ejemplos más. Derechos económicos, sociales y culturales, derechos medioambientales, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión ha estado más bien. Pero estamos en un momento en que esos derechos que han sido respetados como la libertad de expresión, el derecho al sufragio, etcétera, porque esos sí han sido respetados. Digo, en general, pueden haber habido excepciones, incluso persecución contra los interesantes de derechos humanos. Hoy ya con el muchacho este se han dado ataques más serios y han dado ataques en la minería. Digamos que no era una política de Estado el perseguir a la oposición ni callar la prensa ni respetar los derechos humanos hasta antes de la actual administración. Ya dije los derechos humanos que no se han respetado, que no cambiaron, no cambió, ¿verdad? Ya decía, sobre todo tiene que ver con lo económico, lo social, lo medioambiental y la justicia, ¿verdad? La justicia sigue siendo aplicada dependiendo quién es la víctima y quién es el victimario. Si la víctima es el campesino que fue pariente de alguien que fue asesinado en el Mosote o en el Zumpul o en la misma UCA, ¿verdad? o en la zona rosa y el victimario es un coronel, un político, un militar o un comandante guerrilla o lo que fue después se hizo parte del status quo, ¿verdad? Del estado de cosas. Entonces, ahí la justicia funciona dependiendo quién es la víctima y quién es el victimario, ¿sí? Y el poder que tiene o si están arrimados al poder. Decía Villalobo en una de sus tantas cosas que ha dicho, ¿verdad? Es que todo acuerdo de paz para finalizar una guerra o toda negociación implicaba tragarse una cuota de impunidad. Dos preguntas. Uno, ¿qué tan válido es eso, verdad? Porque estamos hablando de que es la única manera de parar a los actores del conflicto y dos, el caso Mozote, si entraría dentro de esa dosis de impunidad. Bueno, lo primero es que, estoy revisando aquí, ya rápido, es que, permítame, perdón, no sé si se alcanza a ver, pero aquí está la firma del comandante Joaquín Villalobos en la lista más larga, no sé si la ven. Está bien tenue. Bueno, por ahí está la firma, me creen. Sí, sí, no, está bien tenue. Pero aquí está en la uno, Shafiq Andan, Francisco Jobel, Sánchez Serén, Eduardo Sancho, Joaquín Villalobos, de ahí están otros, pero eran los cinco miembros de la comandancia. Este, esta firma, está estampada en el acuerdo de Chapultepec, ¿sí? Y en el acuerdo de Chapultepec, ¿verdad? Algo que firmó Joaquín Villalobos y el resto de comandantes y los negociantes, también negociadores del gobierno, está en el numeral cinco del capítulo uno, que es sobre la Fuerza Armada, del acuerdo de Chapultepec. Se lo voy a leer literalmente, ¿verdad? O sea, superación de la impunidad, se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes, las partes, remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad, todo ello sin perjuicio del principio que las partes igualmente reconocen de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. ¿Algo más? ¿Sí? No, clarito. Es que yo hablé de seis acuerdos, ¿verdad? Y que me faltaron otros componentes. El otro componente era, los otros dos componentes eran la democratización del país, cosa que no se ha logrado para nada. O sea, lo que ha habido son elecciones, ¿verdad? Y la democracia, la poquita democracia, ¿verdad? Ahorita, el que se ha logrado está siendo desmontada por este gobierno. ¿Sí? Lo poquito de democracia que había. ¿Sí? Este, y el cuarto era la reunificación de la sociedad salvadoreña. Yo digo la unificación porque reunificar es, el prefijo red significa volver a un estado de cosas que sí, que había antes pero que se rompió por algún factor pero yo hablo de la unificación pero ni eso y ahora creo que eso lo poco que se había logrado ¿verdad? Lo poco que se había logrado este muchacho lo está dinamitando. Lo está dinamitando. Entonces, ¿por qué esto de la superación de la impunidad? Es que Joaquín Villalobos omite hablar de un acuerdo que firmaron pero que ya era sin Naciones Unidas ¿verdad? Y abajo de la mesa que era el acuerdo para fortalecer la impunidad y que contrariaba eso. Por eso, después de que dicen que la Comisión de la Verdad le pasaban los casos a la Comisión de la Verdad para que esta administrar el tema de superar la impunidad, cinco días después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad allá en Nueva York porque se fueron a trabajar allá porque aquí los amenazaron al staff, cinco días después se decreta una amnistía general, incondicional, absoluta, ¿verdad? Este, y violadora de todos los estándares de derechos humanos en materia de justicia transicional. O sea, ese acuerdo lo firmaron debajo de la mesa y en mayo yo presenté la primera demanda junto con la directora del Socorro Jurídico que después desapareció, yo presenté la primera demanda de inconstitucionalidad y a los nueve días, o sea, nunca en la historia de El Salvador de la justicia salvodeña ha resuelto la sala de lo constitucional una demanda de inconstitucionalidad a los nueve días declarándola obviamente improcedente. Entonces, disculpa, pero está diciendo entonces que el FMLN también participó. Yo estoy seguro, o sea, yo estoy claro de que el FMLN fue parte de este acuerdo debajo de la mesa. O sea, hay otros que firmaron o que eran parte de uno u otro bando que dicen, bueno, así como el argumento de Joaquín Villalobos dicen, bueno, después de una guerra, o sea, la guerra nunca iba a terminar, nadie iba a querer firmar el fin de la guerra si no se firmaba una amnistía, si no se acordaba una amnistía. Y ciertamente se acordó una amnistía en 1992, pero quedaban excluidos los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la guerra de violaciones de derechos humanos. La amnistía de 1992, la de que se firmó cinco días, se aprobó cinco días después del informe de la Comisión de la Verdad, esa ya incluía esos crímenes como amnistiables. Entonces, por eso digo, realmente la impunidad es lo que ha permitido, entonces, ha permitido los males en este país y que nos tienen como nos tienen. Ahora, este muchacho está impunemente, está mintiendo, está haciendo lo que quiere, del caso Mozote, Benjamín. Porque no hay movimiento social que sea contrapeso real, ¿sí? Sí, del caso Mozote, decía el presidente actual, voy a abrir los archivos de la A a la Z, si me lo pide. El juez Guzmán ha ido al cuartel, ha ido al Estado Mayor, se ha buscado las gestiones a través de la presidencia de la República y no hay información, pero algunos dicen, bueno, ahí en los cuartelos no va a haber información de que se ordenó una masacre y que estos participaron y que se dijo matamos a tantos. Entonces, ¿qué es lo que se busca realmente en esas investigaciones? Uno, por un lado, y los actores no estarán ya muertos, la mayoría y algunos demasiado ancianos y que tal vez ya no tenga sentido seguir ese proceso. el sentido que tiene seguir ese proceso se lo da a las víctimas que también están muriendo, las víctimas directas y sus familiares y sus descendientes, ¿verdad? Entonces, eso cae por su peso. No, miren, el ir a los cuarteles, eso de decir ya no hay nada, ya lo destruyeron, ya, miren, así decían en Guatemala también, y en Guatemala encontraron de casualidad una casa que tenía que si ustedes leen se llama el archivo de la Policía Nacional, lo pueden buscar en internet y ustedes según dicen al contar todos los expedientes que encontraron de toda la represión en Guatemala se pueden, si los ponen así en fila, pueden haber kilómetros y kilómetros de expedientes, ¿sí? O sea, esa información, ir a los cuarteles, entrar, es para, bueno, verificar que no hay nada en los cuarteles, ¿sí? En los cuarteles, pero entonces yo, comandante general de la Fuerza Armada, digo, no, yo, si estuviera en ese lugar, yo tendría la obligación, ¿verdad? El deber y el compromiso con las víctimas, si es cierto lo que dicen, de entonces generar investigaciones, colaborar con la investigación judicial, ¿cómo una forma que se podría hacer y que se ha hecho en otros países? Bueno, buscar que se, bueno, iniciar un proceso de recuperación de la memoria y de la historia de los hechos, de las atrocidades que ocurrieron en el país a través del testimonio de los participantes. Podríamos, pues se podría perfectamente establecer un mecanismo confidencial mediante el cual se le dijera a la tropa que participó en esos, en esas atrocidades perpetradas que rindiera su testimonio y que se le iba a respetar la confidencialidad. Por ejemplo, para recuperar la historia y mantener viva y completa la memoria. Judicialmente se podría también buscar una figura del testigo criteriado, como le llaman aquí en El Salvador, se inventan unas palabras lindas. En otros países, yo me acuerdo que iba a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana y había que traducirle a los magistrados o a los comisionados que no hablaban español y cuando el enviado de la Fiscalía decía el testigo criteriado, los traductores se volteaban a ver así y no hallaban qué decir. Pero es el que le dan criterio y oportunidad. Usted testigo tiene la oportunidad de que se le baje la pena si usted cuenta qué es lo que pasó. Como en el caso de Colombia, eso están haciendo en Colombia, pero no, ni eso. Entonces, transicional. Correcto. Entonces, yo sí creo que francamente, además también, miren, ustedes se acuerdan, no sé si se dieron cuenta, quién se llevó, quién tenía los originales de los documentos de los acuerdos de paz. Cristiani. Cristiani. Originales, sí. Entonces, se los llevó como trofeo de su administración, de su gestión, de ser el presidente de la paz. No, ¿cree que algún militar oficial, general, coronel y todo eso no se iba a llevar los partes de guerra como trofeo? Hay uno de nuevas ideas ganas, candidato alcalde para una cabecera departamental, voy a omitir el nombre, ¿verdad? Pero lo voy a dejar de choto aquí esta pista. Son las iniciales, pues. Sí, que tiene calaveras de las víctimas. W y S, me vienen así. Calaveras de las víctimas como trofeo de guerra. Bueno, eso se dice. O sea, realmente lo que no existe es, porque la gente habla de voluntad política, miren, usted a los políticos les pone el micrófono y van a creer que van a decir, yo quiero que crezca la impunidad, que se fortalezca la impunidad. Yo quiero que la gente sea más pobre. Yo creo que la violencia se aumente. No, hombre, si es que yo tengo la voluntad política de combatir la violencia, la pobreza, la impunidad del pasado, eso es voluntad política, la voluntad política se declara cuando le ponen un micrófono a un político y peor cuando en campaña. No, aquí lo que se necesita son valentía política, valentía política, porque hay que enfrentar poderes y poderes grandes, ¿sí? Hay que enfrentarlos y enfrentarlos en función del bien común y el bien común no se ha dado a este país, no se ha instalado en este país en la medida en que esos acuerdos que le pusieron fin a la guerra, ¿verdad? Que fue el primer gran logro de los acuerdos, que detuvieron las prácticas sistemáticas de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, ¿verdad? Eso también pasó, ¿sí? Entonces, que esos acuerdos no se cumplieron como se debían de haber cumplido, se cumplieron más... ¿Pero lo hace eso, farsa? ¿Cómo? ¿Pero hace esa circunstancia, esa situación, hace de los acuerdos de paz una farsa? No, para nada. Los acuerdos de paz siguen siendo la guía, ¿verdad? Sobre todo el de Ginebra. Qué sencillo, ya les dije los cuatro componentes. Sigue siendo la guía que cualquier político que debía de verdad comprometerse con sanar las heridas de este país, ¿verdad? No solo las heridas de la represión, ¿verdad? Y las atrocidades que se cometieron, sino las heridas del hambre, ¿verdad? Las heridas que produce la muerte lenta, le dice John Sobrino. ¿Verdad? No solo la muerte violenta, sino que también la muerte lenta. Este debería agarrar estos acuerdos, ¿verdad? Y ocuparlos como su plataforma política, su plan de gobierno. ¿Verdad? El tema, el tema económico, el tema económico, social, parece que al final decidieron no tocarlo en los acuerdos y era uno de los componentes, ¿verdad? Que estaban negociando y se dijo, bueno, esta va a ser la plataforma política del nuevo partido que surja a raíz de estos acuerdos, concretamente del FMLN y el tema económico, social, contemplaba un montón de medidas para alivianar, ¿verdad? Un poco la carga y para hacer una sociedad un poco más justa. Incluso el padre Ignacio Acudía sobre lo que decía hace un ratito, hablaba de la violencia económica, de la violencia, ¿verdad? Que es sometida la gente que no tiene esas ventajas o que nace con esas desventajas. Entonces, prácticamente, si quitan el tema económico, social de la negociación para poder negociar y poder lograr el acuerdo de los acuerdos del fin de la guerra, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Falló? ¿Quién falló en este caso? Estamos hablando de que esa parte de violencia todavía no fue tocada, ¿verdad? No sé si tiene sentido cómo lo quiero plantear. El capítulo quinto del acuerdo de Chapultepec se refiere al tema económico y social. Y en su preámbulo dice la reunificación de la sociedad salvadoreña en democracia, en democracia, la reunificación tiene como uno de sus requisitos el desarrollo económico y social sostenido del país. Así empieza el preámbulo, ¿verdad? Este, de ahí en adelante dice que esa reunificación y su creciente grado de cohesión social son elementos indispensables para acceder al desarrollo. Pero por eso entre el conjunto de acuerdos requeridos para terminar definitivamente el conflicto armado en El Salvador se incluye una plataforma mínima de compromisos tendientes a facilitar el desarrollo en beneficio de todos los estratos de la población. Por eso entonces se incluía el problema agrario como tema económico y social, el problema agrario, la distribución, las tierras dentro de las zonas conflictivas, las tierras ocupadas, crédito para el sector agropecuario y para la micro y pequeña empresa, modalidades para cooperación para la cooperación externa destinada, directa, destinada a impulsar proyectos de existencia y desarrollo de las comunidades. Y el último era el foro para la concertación, ah no, perdón, el foro para la concertación económica y social y el plan de reconstrucción nacional. O sea, todo lo anterior sin ese foro no iba a caminar y sin ese plan, sin ese foro y sin ese plan. El foro se desmontó en 1993 porque venían las elecciones de 1994, ¿sí? Y el plan de reconstrucción nacional nunca se llevó adelante, nunca se elaboró. Entonces, tenemos claro que esta plataforma mínima, que sí se incluyó, ¿verdad? Ni eso siquiera se cumplió, ni eso siquiera se cumplió. Ahora, este, alguien me decía ayer, ¿verdad? que regaló 252 casas Bukele, ¿verdad? Por cierto, de una constructora cuya... Yo tuve el caso cuando estaba en el Instituto de Derecho de Manos de la Buca porque el agua del baño, ¿verdad? Salía por el foco, por el foco, no por la regadera, ¿verdad? No, en serio, en serio, no estoy bromeando. O sea que para bañarte tenía que encender la luz. Encender la luz, encender la luz. Y te digo, vas a leer a la ducha. Sí, sí, y otras cosas, y otros menesteros también. Entonces, me dicen, no, pero es que 252 casas, que no hay menos. Si la gente esa no tiene trabajo, ¿verdad? No tiene recursos para movilizarse, no tiene salud, no tiene educación, no tiene, bueno, sobre todo, un trabajo digno, ¿verdad? Que le permita, este, ¿qué va a hacer con esa casa? ¿Cómo? ¿Qué creen que va a hacer? La vende, la vende. O la alquila y se regresa a vivir allá mismo donde tiene su espacio, donde se le jodió la casa, ¿sí? Eso pasó con las tierras que entregaron, ¿verdad? Después del fin de la guerra. No les dieron insumos, no les dieron capacitación, no les dieron semilla, etcétera, etcétera. Y eso sucedió también hace 40 años con la reforma agraria de Napoleón Duarte. ¿Saben que la hacienda del Jogo, que fue la que Enrique Álvarez Córdoba, ¿verdad? Le entregó a los trabajadores, a los de la finca, de la hacienda, perdón, que era de la mejor, de los mejores productos lácteos que habían en El Salvador. Enrique Álvarez Córdoba, presidente del Frente Democrático Revolucionario, que de verdad no fue una farsa su secuestro, su tortura y su asesinato el 27 de noviembre de 1980. Enrique Álvarez Córdoba les entregó eso a los trabajadores y que crearon una cooperativa, a los trabajadores de la hacienda. Él fue asesinado, ¿verdad? No sé en qué condiciones después funciona la cooperativa, pero este es el momento en que 40 años después de la muerte de Enrique Álvarez Córdoba, del asesinato de Enrique Álvarez Córdoba, esas haciendas la están vendiendo, ¿verdad? ¿Québró? ¿Sí? ¿Québró? Está quebrado. 2.7 millones de hectáreas de barras cuadradas. Ajá, ajá, sí. Entonces, estamos frente a esa realidad. El populismo, en el caso de Enrique Álvarez Córdoba, no fue populismo, pero el populismo, ¿verdad? Las medidas populistas. Reforma Agraria para contra el insurgente, ¿verdad? O regalo de 252 casas porque vienen las elecciones y por desacreditar más, más, están desacreditados desde antes a los mismos de siempre, ¿verdad? aunque él esté rodeado de muchos de los mismos de siempre y de los más malos de los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces, no hay solución. La solución está en la organización nuevamente. Edwin me preguntaba qué hubiera pasado si ese movimiento social no se hubiera definitado, ¿verdad? Estaríamos en otras condiciones. Estaríamos en otras condiciones, ¿verdad? No sé si la guerra hubiera llegado a los niveles esos o si ese movimiento social hubiera sido definitorio para marcar otros caminos. Porque el problema de El Salvador en el fondo, histórica y estructuralmente, ha sido este. Los males están. Hambre, sangre e impunidad. Pero no han permitido que se cambien por las vías políticas pacíficas, ¿verdad? Entonces, ahora la apuesta es que las víctimas demandantes de ese proyecto que para mí se llama Vidas, que lo empezamos hace un año y que lo hemos empezado con víctimas de la guerra y de antes de la guerra, de graves violaciones de derechos humanos. Pero yo le decía a esa persona que vino ayer, sacarme una firma, que hablábamos de lo de la de las casas que regaló. Yo le decía, porque ella me decía, mire, pero yo no voy a llegar a ver eso y aquí la gente, mire, dígame usted de qué víctima. Si se considera víctima. Ah, sí, me dijo, pues sí, ahí en donde vivo yo, en la calle principal está toda fregada, ¿verdad? Y, bueno, ¿y por qué no se la arreglan? ¿Por qué no demandan que se la arreglen? Ah, porque dicen que es una zona de alto riesgo y por eso no la arreglan. Entonces, usted es víctima de la falta de atención a sus necesidades por parte del Estado, por parte de la municipalidad. O sea, y yo soy víctima de la desaparición de Patty Cuellar, de mi prima, de mi tío, Mauricio Cuellar, ¿verdad? Y de Julia Arbelina Pérez, que la desaparecieron por trabajar con Mauricio. Y el otro es víctima de el Valle del Ángel, que están destruyendo, que van a construir una catedral y van a urbanizar ahí. Y yo soy víctima también de eso porque aquí ahorita no tengo agua, ¿verdad? Y no vivo en una zona marginal, ¿verdad? Tampoco vivo en las grandes mansiones que dice, busquenle que los derechos, los defensores de derechos humanos se lucran con las víctimas, ¿verdad? Yo, últimamente, después de que salí del IDUC, del Instituto de Derecho Mar de la UCA, si quieren una entrevista, les digo, vengan aquí a la casa, ¿verdad? Y tómenle enfrente de la casa para que vean que yo no vivo como dicen que vivo, ¿verdad? Bueno, una pregunta. El tiempo se nos acaba y, bueno, dos preguntas en realidad, ¿no? Que yo te haría. La primera, hablaste de los equívocos, ¿no? Intencionales o no, que se dieron después de los acuerdos de paz y de lo que no se cumplió, ¿no? Sí. Y yo insisto en esto porque me parece de fundamental importancia. Eso hace de los acuerdos de paz una farsa y lo segundo es, y eso es más, ya es un poco, tiene que ver con derechos humanos, evidentemente, y ese es el tema del momento, la destitución del director de la Policía Nacional Civil por, se alega, violación de los derechos humanos el 9 de febrero. Hubo violación de derechos humanos de febrero. Dos preguntas. Bueno, lo de los acuerdos, ya lo decía anteriormente, pero lo reitero, ¿verdad? Para mí, esto debería de ser el ABC del nuevo El Salvador, ¿verdad? Los acuerdos, ¿sí? Hay que hacerle actualizaciones, hagámoslas, ¿verdad? Hay que complementar lo que no tenían, complementemos, ¿verdad? Pero esta es la base, el ABC del nuevo El Salvador, y así hay que verlos, creo yo, ¿verdad? Y desautorizarlos, solo porque no se cumplieron como debieron haberse cumplido, porque no se permitió la participación de la sociedad en el seguimiento y el cumplimiento de esos acuerdos, ¿sí? Entonces, desautorizar, decir que por eso es una farsa, no es cierto. Hay quien dice por ahí que es una ignorancia histórica de parte de Boqueria, no, no es una ignorancia histórica, ¿verdad? O sea, por mucho que el muchacho no haya terminado o avanzado el primer año de la universidad, por mucho que eso, pero algo sabe de todo esto, algo, no es ignorancia, ¿sí? Pero no había nacido él todavía, cuatro meses tenía. Sí, pero en el 92 ya tenía, ya tenía que, este, 12 años, ¿verdad? Este, yo cuando había mi propiedad ensangrentado fue cuando tenía, tenía cuatro años, ¿verdad? Este, o sea, eso no es atenuante para, para permitir que esté haciendo lo que está haciendo. Lo que está haciendo es una deliberada, este, perdón, una deliberada, este, tergiversación de la historia para favorecer sus intereses electoreros, ¿sí? Ya vamos a ver después de que triunfen las elecciones, que gane mayoría, este, relativa a su partido, ¿verdad? Que tenga en la asamblea la mayoría absoluta, 43 más uno, 43 votos, y que tenga, que quizás también consiga con negociaciones la mayoría calificada, es que, ahí confunden los términos, ¿verdad? La mayoría absoluta es 43 votos, con eso ya gano, ¿verdad? Pero calificada es aquella mayoría que se necesita para ciertas cosas, ¿sí? Como elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero entonces, cuando tenga todo eso, ¿verdad? Y no le cumple a la gente, quiero ver cómo le va, ¿sí? Cuando ya no tenga enemigos, ¿verdad? Ni sea la víctima de los mismos de siempre. ¿A quién va a culpar? ¿A quién va a culpar? La pandemia es una situación inusual, extraordinaria, que no se registra por lo menos en un siglo o más quizás de la historia salvadoreña, y muchos argumentan de que eso le ha, le ha, a él avalado que tome algunas medidas bastante serias, como la cuestión de no dejar ingresar a salvadoreños si no cumplen con esta prueba, como la cuestión de encerrar a la gente en los centros de contagio, que le llamamos nosotros, con él, en el plano de contención, como los abusos policiales, como, bueno, todo lo demás. La pandemia también ha, ha requerido de tremendos gastos del Estado y por eso se ha saltado la LACAP y se han dado a otras situaciones. ¿No podemos atenuar un poquito en favor del presidente de la República y su equipo por esta situación irregular? en Ecuador acaban de decretar que no van a entrar al país nacidos en el mismo, pero, digo, pero, porque, o sea, sí los van a dejar entrar, pero los van a poner en cuarentena. o sea, es que dejar impedir la entrada de un salvadoreño o una salvadoreña a su país, ¿verdad? Eso es violar los derechos humanos. Eso es violar los derechos humanos. Este, eh, los centros de contención, ¿verdad? Meterlo con gente que, que está, que probablemente sea sintomática, pero esté contaminada, ¿verdad? Es asintomática y que ahí se vaya, me vaya a contaminar yo, eso es violar mi derecho a la salud. O sea, hay gente que entró sana y salió muerta. Salió muerta, correcta. Ahorita acabo de, me acaban de mandar, ¿verdad? Este, la foto de, el, 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 reciben, recibiendo golpes de un policía, o sea, y parece que lo han ingresado al hospital Sacamil, o sea, eso es, son violaciones de derechos humanos y la pandemia no justifica eso, ¿verdad? Por mucho que hayan dado sin mascarilla, por ejemplo, que no sé, no sé por qué lo, lo golpearon y lo hospitalizaron, pero también si va al hospital, ahí se puede contaminar también a, a una edad como la que tiene también y si tiene algo otras enfermedades, o sea, realmente sí se están violando derechos humanos en medio de la pandemia y esta no justifica que eso ocurra, hay formas de hacer las cosas, ¿verdad? De manera, este, consensuadamente, respetando las leyes y este no lo está haciendo. Y en el caso del 9 de febrero, miren, yo no hablo de intento de golpe, yo creo que fue una farsa, eso sí fue una farsa, ¿verdad? Por no decir payasada. ¿Por qué? Porque, armó todo el, está mal, ¿verdad? El paquete, este, de que porque no le autorizaba un préstamo, entonces, el Consejo de Ministros convocaba a la Asamblea Legislativa, cosa que no podía hacer, no se daban las condiciones para que se hiciera, ¿verdad? Y entonces llegó a arengar a la gente, yo creo que, la gente dice que porque el, el embajador de Estados Unidos le llamó por teléfono y entonces ya no hizo lo que iba a hacer, ¿verdad? Después de, entonces solo entró a la Asamblea e hizo el show que montó, ¿verdad? Y salió y les dijo que ya venían las elecciones a la gente. ¿Saben por qué creo que no lo hizo? Porque ahí no había más de 3.000 gente, ¿verdad? Esperaban, ¿qué? 50.000, 25.000, no sé cuántos, ¿verdad? Pero ahí no había, no sé si, 3.000 y muchos, muchos, mucha de esa gente era carriada, o sea, venía de institución de gobierno en día domingo, ¿verdad? Entonces fue una farsa para marcar algo que debía quedarnos claro. Él iba a gobernar, ¿verdad? Ya se veía venir la pandemia también, sobre, apoyado en dos pilares, uno, Fuerza Armada y otro Policía Nacional, sí. Entonces, yo creo que, yo no, no, no encuentro, no sé por qué dicen de que hay violación de derechos humanos ahí, yo creo que hay que, este, separarlo por la, este, en desobediencia, en cumplimiento de deberes, perdón, cuando por apremio no lleva al Ministro de Hacienda que había sido requerido por la Asamblea Legislativa, pero, no sé si me dicen, yo, francamente, no miro, o sea, ahí estaban los diputados que querían estar, o sea, no obligó a nadie, no le privó de libertad a nadie, este, es un despliegue militar y policial, ofensivo, ¿verdad? Pero, que más bien era un mensaje para la gente, para el país y el mundo, ahora, aquí mando yo, ¿verdad? Y se va a hacer lo que yo quiero, de ahora en adelante. ¿Y al retirar, al retirar la seguridad de los diputados, que fue una de las cosas que él hizo? Yo, este, o sea, la seguridad de los diputados está por ley, está establecida por ley, ¿verdad? Pero, no sé, francamente, te digo, no, ahí me agarras en culo, pero no, no, no he leído también los argumentos para que, este, pidan la destitución, o sea, pero si hay un dictamen de parte de la Asamblea Legislativa, en el cual se está pidiendo la destitución, recomendando la destitución de Arriaza Chicas, que por cierto, ya estuvo fuera de la Policía Nacional Civil a cerca de dos años, cuando Manuel Córdoba Castellano era fiscal general de la República, y, este, por fraude procesal, creo que era, este, cuando le plantó un arma y droga a un señor de apellido Comandari, este, fue depurado, en 1990 fue, en 1990 fue depurado, creo que el caso o los hechos que ocurrieron en el 89, pero, este, estuvo dos años fuera, ¿sí? Por el, por el proceso irregular, inconstitucional que Mauricio Sandoval, pero, es otra fichita también, ¿verdad? Este, que era el oidor, tuvo que depurarlo, ¿verdad? Pero, pero, este, Mauricio Sandoval, de esas chicas, no puede ser el director de la Policía Nacional en el civil, porque él es militar, él es militar, y al igual que David Mundía Payés y que los otros que pusieron en seguridad pública a Mauricio Funes, él no puede estar ejerciendo el cargo de director de la Policía Nacional civil, civil, ¿sí? Independientemente que sea incorporado, ¿verdad? a la policía, pero él sigue siendo militar, y su formación es militar y su actuación es militar de los de antes, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé si los de ahora también, pero su actuación es así, a puño de hierro y, pues sí, es un, con una mentalidad militar. de los de antes de siempre. Sí, las últimas declaraciones o de las últimas declaraciones del presidente y sobre todo allá en el Mozote, que además de una arenga política fue un ataque directo hacia las organizaciones de derechos humanos y a ser procurador. Es más, él se ha lucido por, desde que Apolonio fue elegido procurador, en decir que es inconstitucional, no obstante que la sala, ¿verdad? Pero son los 11 magistrados, él sabe más que ellos. No obstante que la sala no ha dicho que sea inconstitucional, no tengo perritos. Ha atacado al procurador innumerables veces, a las organizaciones de derechos humanos innumerables veces, ha atacado a la prensa y a los abogados de las víctimas, a los abogados de las víctimas, a los abogados de las víctimas, a las víctimas, la organización de víctimas, de familiares de las víctimas del Mosor, no sé cómo se llama, se quejan de que no fueron incluidas en ese evento. No coordinaron con las víctimas, con las víctimas, y lo hicieron con una desco que es seguidora de Buquerque. Pero, ¿estamos en un momento en que los luchadores de derechos humanos, los que trabajan en la defensa de los derechos humanos, están siendo atacados o es solo parte de la farsa? Es que, miren, yo ahí, eso daría para otro programa, ¿verdad? Yo, por eso estoy hablando de víctimas demandantes, no de representantes de víctimas. O sea, miren, para derrotar la impunidad, yo estoy convencido, y para el bien del país, se necesitan cuatro bases, ¿verdad? El primer son las víctimas que están dispuestas a luchar contra cualquier obstáculo que les pongan enfrente, para no ser víctima también de la impunidad. O sea, víctima de graves violaciones de derechos humanos. Esto lo aprendí, yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Ramón Mauricio García Prieto, que siempre se acusó al Chato Vargas, ¿verdad? La familia lo acusó como el responsable intelectual de la muerte. Este fue asesinado en 1994. Bueno, pero esa familia me enseñó esta lección, o sea, el papá y la mamá de Ramón Mauricio García Prieto. Uno, de primeras víctimas, insisto, de violación de algún derecho que no quieren ser además víctimas de la impunidad y que están dispuestas a luchar contra lo que sea. Dos, no uno, sino que dos, o sea, en segundo lugar, herramientas que le sirvan a las víctimas para lograr su propósito. Esas herramientas se llaman tutela legal, educa, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el laboratorio de investigación y acción social contra la impunidad, ¿verdad? Entonces son herramientas que la víctima ocupa, no representan a la víctima, sino que le sirven a la víctima. Lo tercero es funcionarios que funcionen, hay que hacerlo funcionar, hay que ayudarles a que funcionen y si no funcionan, aún ayudándoles, ¿verdad? Hay que denunciarlos para que se ponga otro que funcione. Y medios, esto que están haciendo ustedes, ¿verdad? Que den a conocer los éxitos totales o parciales que van logrando las víctimas en su lucha. ¿Para qué? Para animar a otras víctimas de cualquier otra violación de derecho, como la señora esta de la calle, ¿verdad? Allá en Apulo, en Apulo vive, o los del Valle del Ángel, o sea, la gente aquí es víctima de la inseguridad, de todo, ¿verdad? Entonces, si hay ejemplos que se le den a la gente que está siendo víctima de violación y dicen, para que estas reflexionen y digan, bueno, si ese señor y esa señora, Lucarcía Prieto, lograron llevar al Estado salvadoreño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conseguir una sentencia condenatoria y meter a la cárcel a dos de los autores materiales, ¿sí? O sea, si ellos lo lograron, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? ¿Sí? Ese es el mensaje que para mí tiene que entender esta sociedad, porque después del desencanto que va a significar el triunfo de Bukele y sus seguidores en febrero del próximo año que va a venir probablemente el aumento del IVA y no resolver los problemas y el aumento de la delincuencia y sin recursos para mantener el pacto con las maras. No sé, este país va para mal, está mal, va para peor, ¿verdad? Entonces, es necesario que si la gente ya más adelante sale a las calles, salga a las calles con una oferta de organización, ¿verdad? Y que no pase lo que pasó en Guatemala, Honduras, Nicaragua, y que la gente salió en Guatemala a votar a un presidente, pero después les pusieron a otro que era peor, quizás, no sé si era peor o mejor, pero igual de malo si era. Entonces, por eso tiene que ver, tenemos que regresar a ese agosto de 1975, a ese julio-agosto de 1975, puede que la represión gubernamental se incremente, ¿verdad? Y puede que esté la... Pero entonces tiene que poderse también el renacimiento o el nacimiento de un nuevo tipo de organización social. Con las herramientas para la defensa... Tal vez sería interesante que habláramos sobre eso en un próximo encuentro. Con gusto, ya saben, ¿sí? Ahí me están llamando desde la otra. Bueno, ¿cuál sería tu última palabra antes de que cerremos acá? Bueno, yo creo que el mensaje es ese, ¿verdad? O sea, puede sonar trillado y todo eso, pero en El Salvador ya se comprobó, ¿verdad? O sea, ni ARENA, ni el FMLT, y ya se va a comprobar con nuevas ideas, ¿verdad? Salvan al pueblo, o sea, solo el pueblo organizado, ¿verdad? Va a salvar, ¿verdad? Su futuro. Y eso es lo que hay que tener presente siempre. Bueno, gracias Benjamín por darnos este tiempo, por compartir todo ese conocimiento, ¿verdad? Y todas esas reflexiones, a Edwin por haber hecho el enlace también ahí a quienes se conectaron. Hay un montón de preguntas que nos vamos a saltar para un futuro programa. Esperamos que vuelvas a tener tiempo para conversar con nosotros. Sí, lo hacemos el tiempo, no hay problema. Perfecto. Bueno, gracias Benjamín. Un gusto, Edwin. Un gusto, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, cuídense y feliz tarde, ¿verdad? Igual. Un abrazo. Saludos. Saludos.